Interrumpimos la programación en este momento, soy Rey Rodríguez desde la Ciudad de México. Autoridades estadounidenses y mexicanas han capturado a uno de los capos más buscados en el mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Joaquín fue capturado en una operación conjunta entre efectivos de la Marina Mexicana y autoridades estadounidenses en un operativo la noche de esta madrugada en el que fue ubicado en un hotel en el balneario de Mazatlán en México. Guzmán, a quien las autoridades dicen que ha eludido su captura durante años, es buscado en los Estados Unidos en varios cargos federales de narcotráfico y el año pasado fue nombrado el enemigo público número uno por la comisión del crimen de Chicago. Desde hace cinco días, Sinaloa fue un blanco de las autoridades principalmente de la Marina y la Procuraduría Federal que comenzaron con una serie de cateos en la busca de operadores del Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el segundo al frente del cártel de Sinaloa. En uno de los cateos realizados el 20 de enero, la Marina halló una propiedad de Griselda Pérez, ex esposa de Guzmán Loera. En ese lugar fue detenido también Jesús Peña González, el 20 y otros integrantes del cártel de Sinaloa que han aportado información a las autoridades que dieron con esta captura. El Chapo se enfrenta a múltiples acusaciones federales de narcotráfico en Estados Unidos, como le decía, y está en la lista de los más buscados del departamento estadounidenses antidrogas, la DEA. Su imperio de la droga se extiende a lo largo de América del Norte, pero también llega a lugares tan lejanos como Europa y Australia. Déjame contarle que el 19 de enero de 2001, escondido en un carro de lavandería, el Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, ubicado en Jalisco, un hecho que ocurrió ocho años después de que fuera capturado en Guatemala. En la última década, Guzmán ha permanecido la mayoría del tiempo escondido en zonas inaccesibles del Triángulo Dorado, principalmente en seis puntos de Sinaloa y en 12 de Durango. En más de un lustro, el gobierno solo detectó a El Chapo en dos ocasiones, en zonas urbanas. Culiacán, Sinaloa y Los Cabos, Baja California Sur, en ambos sitios logró huir.